¿Qué es la Comunidad Académica de la Universidad Cooperativa de Colombia? Para mejorar el aprendizaje de sus estudiantes. Vamos a tener desde 13 de mayo hasta aproximadamente noviembre un espacio suficiente para que usted haga tres cosas. Primero, inscriba esa experiencia que sabemos que la tiene y lo vamos a acompañar en la misma. Segundo, que la divulgue, que la comparta a través de una presentación en video, un documento que usted esté argumentando qué cambio significativo introdujo a través de esa experiencia en el aprendizaje de sus estudiantes. Y tercero, que nos permita por áreas de conocimiento ver esas prácticas tan interesantes que estamos desarrollando en el aula, en nuestros escenarios de práctica, en nuestros ambientes de aprendizaje. Eso es lo que buscamos. Después de un tiempo con un jurado tanto interno como externo, vamos a escoger las mejores experiencias. A esas experiencias las vamos a agrupar o las tenemos por áreas. Es así que vamos a tener un área en medicina veterinaria. Otro segundo grupo está muy enfocado a todas las ciencias de salud, que nos une enfermería, tenemos medicina, tenemos ahí también, por supuesto, odontología. Una tercera son todas las ingenierías. Nuestra cuarta área estaría integrada, por ejemplo, por las ciencias humanas, por las ciencias de la educación, por las ciencias sociales. Y un área que es bastante interesante para nosotros es la que la compone administración, contaduría, economía y esas ciencias afines. Entonces, estimado profesor, estimado investigador, a través de los medios institucionales van a conocer ustedes dónde hacer la inscripción, cuáles son las reglas para esta convocatoria, cómo pueden participar, cómo vamos a estar organizados. Entonces, recuerden estar muy atentos a esta información institucional y sobre todo, participen. Nosotros esperamos contar con ustedes en esta primera convocatoria de experiencias significativas.